Vamos a iniciar esta edición de nuestro programa Dialogando con el Ingeniero Hugo Lamas. Él es un destacado referente de la cría de camélidos en el norte del país y se refiere a continuación a un simposio de producción de camélidos que se ha desarrollado en los últimos meses y que ha contado con la participación de numerosos productores, de numerosos técnicos y también de investigadores no solamente de la República Argentina, sino también de distintos países, tanto de América como también de Europa. Un gusto estar de nuevo en contacto, un gran saludo a todos los amigos de Cambio Agropecuario y bueno, acá estamos para transmitir todo lo que hemos estado aprendiendo y trabajando en este tiempo, en este duro tiempo que hemos pasado con el tema de la pandemia. Seguramente, y han estado capacitándose y también intercambiando experiencias con productores, con técnicos, con especialistas de otros países de la región. Sí, en efecto, acabamos de terminar de dictar un seminario de producción en camélidos que fue durante cuatro semanas seguidas, todo septiembre y primera semana de octubre, en donde vimos todos los tópicos de producción de camélidos y todos los resultados han estado en nuestras investigaciones del equipo de profesionales del INTA de Abrapampa, tanto de la Estación Experimental como de las agencias que desarrollan su trabajo en la puna de Santa Jujuy. Este simposio estuvo orientado a transmitir todos estos conocimientos a técnicos, profesionales, productores de, originalmente pensamos que iba a ser de Argentina, un poco de Bolivia, pero los resultados superaron nuestras expectativas, dado que participó mucha gente de Perú, mucha gente de Bolivia, Argentina, Ecuador, hemos tenido participantes de Chile, participantes hasta de Italia, y pensábamos, bueno, para nosotros tener una audiencia interesante, nunca imaginábamos que iba a ser prácticamente mil personas. Hemos tenido 900 inscriptos y después vieron la repetición de las conferencias, unas 1.300 personas por edición, por conferencia, por semana. Bueno, eso evidentemente muestra a las claras el interés que se ha despertado por la cría de camélidos en particular y por el distinto aprovechamiento que se puede tener a nivel de distintas regiones, ¿no? Sí, en efecto, y creo que también muestra el perfil y la orientación que está teniendo este trabajo que realiza el INTA a través de, como decía, de la Estación Experimental y de sus agencias, todo el trabajo de Centro Regional Santa Jujuy, porque es la estación o la institución que está verdaderamente preocupada por el futuro del sector. Y vemos de que las áreas de trabajo y las necesidades son muy grandes. De ahí nuestra, toda nuestra investigación en sanidad, producción de carne, producción de fibra, suplementación, aprovechamiento de las pasturas, bienestar animal, toda una serie de puntos que hay que trabajar y que hay que generar mucha información. Más ahora, en el sentido de que, tras esta pandemia, muchas cosas están cambiando o han cambiado ya, ¿no? Principalmente todas las cuestiones del campo comercial. Hay una variación de precios y todavía, bueno, se están acomodando los mercados, pero tenemos que ver a futuro cómo este recurso, que es muy importante para la economía del hombre andino, lo va a hacer mucho más. Y no solo, a veces pensamos en el desarrollo, pero sino también en la supervivencia y en tener el seguro de la alimentación y de la generación de ingresos para el hombre andino. La cría de camélidos es un recurso muy valioso para los habitantes justamente de estas zonas andinas, ¿no? Sí, tal cual, eso es algo que no perdemos de vista, que es el objetivo principal y es algo que venimos trabajando ahora con este simposio y todas las conexiones y toda la comunicación que lo hacemos vía internet, pero que hasta el año pasado estuvimos trabajando muy bien y ha sido una de nuestras fortalezas de transmitir este mensaje, de generar los conocimientos y después transmitir todo este conocimiento al sector productivo y lo veníamos haciendo el año pasado, hemos tenido la visita de 37 delegaciones, 500 visitantes hemos tenido dentro de técnicos, delegaciones universitarias, delegaciones de estudiantes terciarios, de productores y no solo de Jujuy o Salta, ¿no? sino que también mucha gente de Bolivia y de Perú y hemos sido también lugar de trabajo de pesistas argentinos, bolivianos y peruanos, eso fortaleciendo nuestro trabajo de investigación. Vamos a continuar dialogando con el ingeniero Hugo Lamas, especialista en la cría de camélidos, en esta extensa entrevista que hemos logrado justamente para esta emisión. Vamos a conocer cómo se están reacomodando los precios en cuanto a la fibra de camélidos y cómo el productor debe comenzar a pensar ya en agregar valor en origen para tratar de obtener mejores niveles de rentabilidad. El tema de la fibra está todo en un proceso de reacomodamiento y el desafío muy grande porque en consecuencia de todo esto que se están reacomodando los números hubo una baja en el precio de la fibra de alpaca en el Perú muy grande, prácticamente de 14, 16 soles ha bajado a 4, 6 soles y eso se va a trasladar a nuestro territorio, ¿no? Porque hay una relación entre los precios de la alpaca y los precios de la fibra de llamo. En esto, desde hace un tiempo venimos trabajando en que la salida de toda esta crisis, de los bajos precios que estamos teniendo en la fibra, en todo producto, es el agregado justamente de valor. Y hemos desarrollado el conocimiento, hay tecnología en Argentina que es para la producción de hilo. Y también estamos viendo ahí otra cuestión de que es cubrir las necesidades del sector artesanal de la puna de Salta y de Jujuy. Esto también es una cuestión de tiempo, va a venir un boom del turismo porque mucha gente está acostumbrada a viajar. Las provincias de Jujuy y de Salta son un destino importante en lo turístico y va a haber un movimiento en cuanto a esto un poquitito mejor, se apliquen los vuelos. Hay mucha gente que se acostumbraba a viajar y ahora va a salir de golpe. Y hay que estar preparado porque todos demandan también los productos locales, ¿no? Y hay que tener producción de prendas para el sector turístico. Casualmente, ¿no? Qué importante que se comience a concientizar al poblador de la zona de la puna de que debe tratar de llegar a la prenda en sí y no a la materia prima, a la fibra, para poder justamente tener un mayor ingreso a partir de ese recurso que él dispone. Sí, tal cual. Y esto también, esto en Jujuy ya se viene trabajando desde hace tiempo, pero ahora tenemos un gran desafío que es justamente teníamos en el programa de actividades del año, a través de la agencia de extensión de San Antonio de los Cobres con el doctor Sanmillán y el doctor Facio, en trabajo conjunto con la Secretaría de Agricultura Familiar, justamente el desafío de iniciar un primer acopio comunal con una experiencia de agregar valor a través del acondicionamiento, clasificación y tipificación de fibra. Y si eso sale bien en cuanto al volumen que podamos cosechar, hacer una primera experiencia de elaboración de hilo en una alianza estratégica y proveer a los grupos locales de San Antonio de los Cobres, de la puna de Salta, hilado para el desarrollo de las prendas. Eso en cuanto a llama. Y en cuanto a vicuña, sabemos que la experiencia que ustedes llevan adelante es sumamente rica en cuanto a el hacer un aprovechamiento de este recurso en silvestría. Esto es un trabajo que también viene en algunos países desde hace mucho tiempo atrás. En Jujuy las primeras capturas se realizaron en el año 2003, en el año 2005, con el aprovechamiento de silvestría. Si bien el INTA ya venía trabajando desde la década del 70 y ya hacía las capturas en cautiverio y después se instalaron los 24 criaderos entre Salta y Jujuy. Pero en el año 2003 y luego en el 2005 se realizan las primeras capturas en silvestría en la zona de Cieneguillas, en la puna de Jujuy. Y después, en el año 2013, ya esto toma un carácter de una actividad estratégica para el desarrollo del sector. Y ahí es donde ya se forman las CAMBI y ya empiezan a multiplicarse las experiencias. Y hace poquito tenemos la buena noticia de que Salta cambio de apéndice y que ahora ya concretamente tiene las autorizaciones para hacer las primeras experiencias de capturas en silvestría. Y acá hay una cuestión de que, en efecto, ya mucha gente se está dedicando a esto y vamos a tener que estar muy atentos porque ya estaría habiendo una sobreproducción de fibra. Ahora, tenemos que tener presente que, por ejemplo, Perú está produciendo 8 toneladas aproximadamente de fibra. Bolivia está llegando a las 3 toneladas y Argentina está ya en las 2 toneladas. Entonces, si bien los precios siguen siendo interesantes, no son los que teníamos hasta el año 2007, que hemos llegado a prácticamente tener 1.000 dólares, ahora están en el orden de los 340, 360 dólares. Y vamos a ver qué es lo que pasa pospandemia. Pero el gran desafío que estamos teniendo es rápidamente generar conocimientos de los procesos de deserrado, de hilado, de un hilo ultrafino, como es la vicuña, para que si esto sigue produciendo una caída de los precios, tengamos una alternativa para el productor que sea el desarrollo de técnicas locales de deserrado y de hilado y que se mantenga el valor de la fibra. Vamos a darle conclusión a la nota que hemos logrado con el ingeniero Hugo Lamas respecto de la cría de camélidos. Él destaca en la próxima nota el trabajo que está desarrollando la Asociación San Pedro de Nolasco de Molinos en cuanto a la transformación de la fibra en prendas de excelente calidad. Además, con la consigna, por supuesto, de que hoy se debe agregar valor a la producción de fibra de camélidos en el norte argentino. Conozco el trabajo de la Asociación Nolasco de Molinos y, con todo respeto, es uno de los mejores que he visto. De ellos tuve la oportunidad en mis tiempos, cuando todavía no estaba en el INTA, de visitarlos y aprendí muchísimo de ellos. La calidad de los productos, de los ponchos que ellos tienen, no quiero dejar de lado otros trabajos, pero es de lo mejor. Y eso está en Salta. Casualmente, se puede aprovechar esa experiencia, tratar de replicarla en otros lugares y, evidentemente, trazar un camino en ese sentido. Sí, en efecto, sí. Tal cual lo dices. Creo que Salta en eso, si simplemente fortaleciera y rescatara toda esa experiencia de la gente de Molinos, una gran profesional y un gran respeto que tengo por Mercedes Puló, que ha luchado desde años con esto, sería muy bueno. En eso, Salta simplemente aprovechando y sabiendo canalizar todo ese conocimiento, o sea, tendría un gran avance. Hoy están dadas las condiciones para comenzar a reforzar justamente todo ese tipo de conocimientos, todas las experiencias y tratar de que el sector se fortalezca desde las instituciones, desde el trabajo de los productores y también, por supuesto, desde el aporte que pueden hacer los países vecinos, ¿no? Sí, así es. Y también otro tema que es bastante preocupante, que eso lo estamos estudiando desde el INTA de Abrapampa, el caso concreto que es mi tesis de doctorado, que es el problema de la caza furtiva, ¿no? Esto con el tiempo se evaluará bien qué es lo que ha pasado durante la pandemia, pero ya era preocupante antes de la pandemia y ahora que hubo un poco una pérdida de los controles, porque hubo que estar apagando, controlando situaciones que eran muy complejas, como el paso de la gente, como la policía y gendarmería en distintos puntos estratégicos para evitar el movimiento de la gente entre los pueblos, las comunidades o las ciudades, se desatendió o dejó todo el campo, el sector de la frontera libre. Y ya se sabe que se presentaron matanzas muy grandes de vicuñas en Perú. En Argentina, en la zona de Vilama, se descubrió gente que estaba matando vicuñas y hubo una denuncia muy importante para la zona de San Antonio de los Cobres que fue realizada en abril y mayo. O sea que prácticamente no se está salvando a nadie. Y ya en el tiempo, pre-pandemia, que ya realizar los controles era difícil, ahora que quedaron las fronteras, estoy hablando de las fronteras difíciles, que es todo el sector oeste de Salta y de Jujuy, ha sido mucho más complicado. Y eso hay que ver mucho con la gente de Bolivia, porque el tráfico está siendo hacia Bolivia. Los animales, productos de la cacería ilegal, evidentemente no deberían tener un mercado cierto para este tipo de fibra y así quizás comenzar a combatir todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, es un trabajo que tiene que ser realizado por todas las instituciones, por todas las organizaciones, por todos los productores, porque eso es uno de los motivos, uno de los factores por el cual también el precio de la fibra cae, ¿no? Eso en alguna instancia, si bien hay que estudiar, pero está bien. Si bien está la teoría de que eso se consume en el mercado artesanal, algún componente podría estar ingresando, podría estar ingresando al sector industrial y eso está quitando posibilidades de obtener un mejor precio a quienes, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, están haciendo las cosas bien. Entonces, ingeniero, queda mucho por hacer todavía para tratar de que esto despegue definitivamente con los controles del caso, con el trabajo conjunto de todos los actores de la cadena. Sí, así es. Ya el trabajo de por sí no era, ese trabajo no era fácil. Creo que este tema de la pandemia ha complicado muchas cosas. Lamentablemente no ha sido solamente el tema de los fallecidos que todos hemos tenido, amigos, familiares, compañeros, sino también va a traer una serie de consecuencias en las cuestiones de los mercados y en el comercio. Y es algo que tenemos que ver y es algo que no nos da temor el desafío porque creo que es nuestra obligación, tenemos que trabajar para eso y tenemos el conocimiento para poder identificar alternativas, salidas y bueno, como decíamos, todos juntos sí podemos. Y para eso están todas las instituciones, para trabajar en forma conjunta. El desafío es muy grande y evidentemente todos los actores de la cadena de producción tienen que tratar de asumir cada una de sus acciones para trabajar en consecuencia, ¿no? Sí, así es. Tal como lo dices, todos tienen que cumplir su rol, su función y seguir adelante. Tenemos que seguir adelante porque hay un sector muy importante que es el sector de la puna. Mucha gente vive de la economía de los camélidos, de la ganadería de altura y tenemos dos estandartes de la región que son la llama y la vicuña y tenemos que fortalecer todo este trabajo. No lo vamos a dejar. Tenemos una relación muy importante y muy buena entre Salta y Jujuy y el INTA como tal, al trabajar en los dos territorios, tiene una misión estratégica. Como siempre ha sido un gusto poder charlar de esto con usted y seguramente lo estaremos convocando más adelante para tratar de conocer qué va pasando en este sector que es tan importante para esos pequeños productores, esos productores minifundistas o de menor escala que necesitan de este recurso para sobrevivir nada más y nada menos. Muchísimas gracias por esta posibilidad de poder contarles lo que estamos haciendo y nosotros siempre vamos a estar a disposición para lo que necesites y para poder comunicarnos a través de tu programa con todo el sector andino. Nosotros somos los agradecidos y estamos siempre a vuestra disposición.